En tu mirada se nota que te quiero ver Cuando dos almas se chocan Puede suceder, llámame pronto Que noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto Del verano, del verano Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás Que con un beso no dirás jamás Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás Que con un beso no dirás jamás En tu mirada se nota Y te quiero ver Cuando dos almas se chocan Puede suceder Llámame pronto Que noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto Del verano, del verano Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás Que con un beso no dirás jamás Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás Que con un beso no dirás jamás Y te quiero ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!